Desde esas tierras norestenses en donde los naturales vivieron junto con ella por 12 mil años y quizá un poco más, con tunas, nueces, uvas, raíces, hojas que pasaron de cazar el mamut a cazar el venado tierra donde Luis Carvajal vio una producción de grana que es cochinilla, se acuerdan aquí nos llamamos higueras y no han visto ni una higuera es porque los españoles a la tuna le llamaban el higo criollo entonces lo que vieron aquí fueron tunales Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video